Detonaciones de artefactos explosivos que anuncian una guerra hacia el señor Y van punteando con la muerte operativos de guerra se acerca a un pelofón Del cartel del plazo sinaloense, Nacho Coronel también el jefe Se ve si la muerte se inventó Autoridades y enemigos son las plagas que atacan a nuestra corporación Soy coronel y soy amigo y si publican que no existo ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo de los grandes capos de Durango Sin prisa la noticia no fui yo Mataron y maquinan el problema que se espera, la venganza se aumentó Tengo problemas y ha chacado medicinas a mi cuenta y la cuenta les falló Metafetamina, cocaína, varias toneladas de heroína Con lica ya la historia se cambió Han provocado mucha furia y una guerra hacia el vecino en la esquina de un panteón Que les matamos varias pilas, se dilatan sus pupilas, solo piensan en traición Y traigo atravesado a los contrarios Gente del gobierno, putados Sospechan que fue desaparición Ahora sí sintieron contrapeso Mi comunidad está en ascenso Peleamos por la plaza, peleamos por mi casa Las cuentas no se arreglan con traición Quinen buenosally y no la provider Sabes comolapping por la motocicá Las cuentas no se arreglaban por ti Porque nosotros no se arregla mucho Es que ya no lo simplemente le asegúe Noticia Cada pregunta le Kingdom Enf pipelines La fecha La fecha La forbade Es que rico